Así se vivió la Ruta Centenario en la ciudad. El punto de encuentro fue el Estadio Daniel Villa Zapata, hasta donde llegaron diferentes clubes de ciclismo, amantes del deporte y comunidad en general, los cuales disfrutaron de un recorrido acompañado de música por las calles de la ciudad. Estamos enmarcando otra de las actividades de la Agenda Centenario, precisamente para decirle a la gente que estamos en el chip centenario, que esto no se acabó en el mes de abril, que apenas se está abriendo el telón de todas las actividades, son más de 100 eventos de tipo deportivo, académicos, culturales, que vamos a tener en el transcurso de esta celebración. Una celebración que nos llena de regocijo y una celebración que nos llena de orgullo, de saber que Dios nos permitió estar viviendo estos 100 años de vida institucional de nuestro lindo municipio. Orlando Ruso, director del Centenario, habló de la importancia de realizar este tipo de actividades en la ciudad. Asimismo expresó que se tienen programadas más actividades para seguir celebrando el Centenario. Se viene la Copa Centenario Internacional de Clubes de Fútbol de Salón, el próximo 17 de junio, va del 7 al 13, se viene en el mes de agosto la parte de la maratón, el maratón panamericano de clubes de patinaje en la avenida del ferrocarril, se viene la carrera de los 21K de Barranca Bermeja Centenario, se viene en el mes de septiembre también el Open de Porrismo, Open Internacional de Porrismo, es decir, creo que hay una variedad de actividades en lo que tiene que ver con el deporte y donde a través del director del instituto está trabajando mancomunadamente para que todo sea un éxito total. Asistentes a la ruta también expresaron su alegría y aceptación por el desarrollo de esta ruta. Bueno, muy contentos primero que todo pues es tener el sentido de pertenencia, identidad con el deporte de la biela, es también tener identidad con nuestro distrito ya que pues la actividad es ruta centenario y tenemos que celebrar sobre ruedas y pues una de las intenciones es poder disfrutar sobre nuestra bicicleta como siempre lo hacemos. El Inderba informó que tiene programadas más actividades deportivas en el marco del centenario, esto con el fin de unir a todas las familias del distrito.